Bien, vamos a continuar nosotros con muchísima más información y también conociendo los trabajos de prevención que se vienen realizando en diferentes lugares de nuestra región, como es el caso de los controles que ya se vienen realizando desde hace muchísimo tiempo en la ciudad de Funes, pero también que se intensificaron en los últimos días con el crecimiento de los casos. Vamos a ver todos estos controles que se dieron en Funes durante el fin de semana principalmente. Allí algunas de las imágenes de estos controles, como decíamos, a cargo de control urbano, allí de la CNTR, de la Secretaría de Transporte también, principalmente viendo la circulación de las personas que pasan por la ciudad de Funes. Recordemos que están prohibidos todo lo que son los encuentros, los encuentros familiares, las reuniones familiares, que ya estaba dispuesto para la ciudad de Funes, ya que corresponde en el departamento Rosario, hace unos días atrás. Ahora recordamos que a partir de este día lunes rige para toda la República Argentina, hasta el día 16 de agosto, pero esta prohibición de los encuentros de las reuniones familiares. Lo que vemos, como decíamos, los controles vehiculares que se estuvieron realizando durante el fin de semana y allí, en uno de estos controles, realizados por el Comando Radioeléctrico de Funes, en calle Ruta 9 y Jorge Newbery, personal del comando, procedió a la detención de un hombre de 27 años, oriundo de la ciudad de Rosario, quien se trasladaba en una camioneta, la cual manifestaba que venía a trabajar en la ciudad. Pero pesaba un pedido de captura, solicitud del Juzgado Federal 4. Este masculino fue trasladado a la seccional vigésima tercera, allí de la ciudad de Funes, quedando a disposición del juzgado interviniente. Como decíamos, esto fue resultado de los controles que se vienen realizando periódicamente en la ciudad de Funes, allí a cargo de control urbano, de CNTR, arreglar también la Secretaría de Transporte y que continúan todos estos controles, van a continuar durante todos estos días, principalmente en los accesos a la ciudad de Funes.